Música Si en el firmamento poder yo tuviera Esta noche negra lo mismo que un pozo Con un cuchillito de luna lunera Cortaría los hierros de tu calabozos Si yo fuera el rey de la luz del día Del viento y del mar Cordiales de esclavas yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena Pena de mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un dublao De tiniebla y pedernal Es un potro de bocao Que no sabe dónde va Es un desierto de arena Pena En mi gloria hay un penal Ay, pena, hay, pena, hay, pena, hay, pena, hay, pena, penita, pena Yo no quiero flores Dineros ni palmas Quiero que me dejen llorar tus pesares Y estar a tu ver a cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos Me duelen los ojos De mirar sin verte Me niego de mí Que tienes la culpa de tu mala suerte Mi rosa de abril Ay, pena, penita, pena, pena, pena De mi corazón Que me corre por las venas Pena Con la fuerza de un ciclo Es lo mismo que un dublao De tiniebla y pedernal Es un poco de bocao Que no sabe dónde va Ay, pena, 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 pena Ay, pena Penita Pena